¡Uno! Sí, yo tengo el control, hermano Si quieres lo controlo y el protocolo reclamo Hoy tengo el control, hermano Tanto que me siento un capo siciliano Me meto guay, hermano Siempre ya el tridente Me meto guay, hermano Ves mi frente, hoy me tienes enfrente Tú no guay, hermano A veces más potente Esto no es MSN, hermano Si saco el tridente Sacas el tridente Cuando tu equipo ha marcado Seis goles, el mío, veinte ¿Qué me estás contando, Tete? ¿Tienes el control, cabrón? ¿Por qué me lo dices rapear cuadrado? ¿Para que me sentes? Tengo el control remoto Le doy al botón Tú estás esperando mientras subo el ascensor Escalón a escalón Esa es la progresión Tú vas más lento que una profesión Manico, gano yo Si ganas tú Sería lo normal Lo malo es que tú eres subnormal Es la putada, hermano Es que te gano Y aunque sea un nini Eres más feo que tú, pierce Tu gilipollas En verdad me caes muy bien Sobre todo porque lo haces guay Y le metes nivel Yo estoy al 20% Porque el otro 80% me sobra Te hago la cobra otra vez Y Haces la cobra otra vez Yo soy cobra guy Hago un freestyle Y es la peli de ahora me ves Tú vas a desaparecer Yo lo hago guay Cuando yo he sultado que incline Tú estás pensando otras tres ¿Qué coño me vas a hacer? Loco, yo juego a Mai Tai Porque soy mani paquiao Y yo te hago desaparecer Del ring yo te giraré Estoy ready pa' morir Me suelto un free Y me pides que lo haga otra vez Mássalo otra vez si quieres Lo hago bien, hermano Esto es lo que sucede Yo le meto guay A veces sí que le meto más level Es lo que la peña prefiere No puede rapear conmigo, hermano Voy encapuchado para no dejar testigo Le meto guay y sigo Tengo el control, hermano No es proceso cognitivo Hoy juego a la contra John Taboltra en gris No se ha ido En gris no se ha ido Recibe muchos gritos Pero dos manos y te piso Tú vas encapuchado Da igual que no te las pongas Siempre juegas a sigilo Porque con A50 en la grada Y tus rimas que son pensadas Pasas desapercibido Yo, estás conmigo Yo estoy más tranquilo Porque te he ganado Y te he matado Sin cuchillo Silencio de un asesino Dos, uno ¡Qué va, buen!